El calor de Brasil contagió a Austin y Flavia de un sensual ritmo, así lo dejaron ver en una disco bar dentro de Rocinha, una de las favelas más grandes de Brasil. Al mismo estilo de Fabio, el modelo cargó al influencer y frente a varios de sus amigos y su hermano Said Balao, imitó los pasos de Laura Agostini mientras de fondo sonaba en volver de la cantante Anita. Una noche inolvidable, comentó Flavia en su post de TikTok. La actriz de Jugando con Fuego se encargó de capturar cada momento que ha pasado en Río de Janeiro, desde los románticos en una piscina con Austin, hasta los divertidos cuando es troleada por su pareja por lucir con botas y chompa dentro de una playa carioca. Quienes serían los responsables de que el menor de los Balao levantara en peso a la influencer latina del año serían Fabio y su ex pareja, Gabriela Moreira. Ellos dieron el ejemplo haciendo una demostración de voluptuosidad en la pista de baile. A quienes no se atrevieron a ser el centro de atención fueron Said y Ali, quienes estuvieron un poco separados dentro del escenario. No obstante, días atrás estuvieron muy felices de mostrar en Instagram el amor que persiste entre ellos, tras el ampai que tuvo el integrante de FG.